La compañía China Oriental Performing Arts Group, que podría traducirse como Grupo de China Oriental de Artes del Espectáculo, llega por primera vez a Buenos Aires con un espectáculo singular, cuyo título es Los 12 Signos del Zodíaco Chino. En una entrevista, pocos días antes de aterrizar en el país, su director Shen Chen explica que hubo otras tres compañías estatales que los precedieron, tanto de danza como de música y canto, y de las que reconocen una influencia. Esta línea de continuidad revela lo antiguo de estas manifestaciones cuyo alto nivel de calidad artística el público porteño pudo apreciar a lo largo del tiempo y, sobre todo, décadas atrás, cuando la opera de Pekín llegaba frecuentemente a... Buenos Aires con sus asombrosos espectáculos, donde se presentan ustedes con más frecuencia. Newsletters Clarín La compañía trabaja en toda China y también ha llevado sus producciones a los cinco continentes y a más de 70 países y regiones. Newsletters Clarín Igualmente participa en numerosas presentaciones en eventos nacionales y desempeña en cierta forma el papel de enviado cultural en el frente diplomático, en qué ciudad de China está establecida, en Beijing, es esta la primera obra de la compañía, no, tenemos una amplia trayectoria en el mundo de las artes y del entretenimiento. 12. Chinese Zodiac No es la primera obra que producimos pero es la más reciente y hasta el momento solamente se había presentado en China. Buenos Aires es el primer destino de la obra fuera de su país de origen. ¿Cuántos elementos de la cultura tradicional china y cuántos elementos de la danza del mundo occidental están presentes en este trabajo? Hay más de 10 elementos de la cultura tradicional china incluidos en este espectáculo. Pero la danza no tiene límites. China y Occidente crearon danzas de las mismas características, pero cada uno a partir de su propia cultura. Esta obra contiene la imagen de la danza tradicional china junto con la forma de pensar del mundo moderno. Mientras interpretamos a los 12 animales del Zodíaco chino y a través de la cultura tradicional china, también mezclamos los elementos musicales de todo el mundo, la música de percusión europea y latinoamericana, así como instrumentos de onomatopeya provenientes de la industria cinematográfica. ¿Por qué decidieron desarrollar el Zodíaco chino y qué representa hoy el Zodíaco chino en la cultura china contemporánea? El Zodíaco chino es uno de los elementos culturales más importantes y clásicos de la cultura tradicional china. Se relaciona con cada pueblo chino en su vida diaria. Es un símbolo de nuestra vida pasada y actual. Los 12 animales del Zodíaco representan diferentes personajes buenos y en esta obra queremos desarrollar y promover las fortalezas de cada uno, que representan intrínsecamente a nuestro pueblo según sus características más destacadas, la diligencia del buey, el coraje del tigre, la lealtad del perro, cómo son elegidos los bailarines de la compañía, qué tipo de formación y estudios tienen, nuestro grupo es estatal. Cada año se reclutan bailarines, músicos y otros artistas de las mejores universidades de China. Antes de ser admitidos formalmente, estos artistas jóvenes deben tomar de 6 a 10 entrenamientos profesionales. Y de ahí surgen los mejores que luego se incorporan a la compañía. Es necesario que la audiencia occidental sepa sobre el Zodíaco chino para que puedan apreciar o comprender el trabajo. Si los espectadores pueden aprender algo sobre el Zodíaco chino a través de nuestra obra, los habremos ayudado a apreciarla. Lunes 26 y martes 27 de noviembre a las 20,30. Teatro Coliseo, MT de Alvear 1125. Entradas desde 300 dólares. Lunes 26 y martes 27 de noviembre a las 20,30.